¿Qué pasaría si pudieses viajar en el tiempo 57 segundos en el pasado? Tal vez hayas escuchado esta historia antes, pero ¿qué tal si te digo que esta vez no eres un vampirón, no eres un psíquico, no tienes un DeLorean, simple y sencillamente eres tú? ¿Qué harías tú con este poder? Bienvenidos una vez más a La Auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge. Gracias a los amigos de Big Films tuvimos la oportunidad de ver la película 57 segundos atrás, 57 seconds. Una película que tiene en su elenco principal actores que le han dado bastante entretenimiento a distintos puntos de varias generaciones. Tenemos a Josh Hutcherson que lo hemos visto desde Viaja al Centro de la Tierra, Los Juegos del Hambre, recientemente Five Nights at Freddy's, tenemos a Greg German que ha salido en varias series de televisión como Ale McBeal y finalmente también tenemos a Morgan Freeman que es una persona que hemos visto a lo largo de nuestras vidas en distintas películas. La película está basada en la historia corta Lucifer de Easy Tops y nos muestra la historia de Franklin. Franklin es un blogger que escribe artículos sobre medicina y tecnologías de salud. Tiene una agenda personal que involucra a dos personas de interés. Anton Burrell, un excéntrico millonario, está desarrollando distintos tipos de tecnologías para llevar la salud a nivel global a nuevos niveles. Mientras que del otro lado tenemos a Sid Torrenson, un corrupto empresario de farmacéuticas. El camino de Franklin toma una extraña desviación cuando de repente encuentra este misterioso anillo que le permite viajar 57 segundos en el pasado. Y aquí es donde de verdad arranca totalmente la historia porque el personaje de Josh Hutcherson es realmente una persona común y corriente. Fuera de sus agendas personales es una persona que haría lo que una persona común y corriente haría con este poder. Se aprovecharía en niveles románticos, se aprovecharía en niveles económicos, abusaría de este poder. Y realmente Josh Hutcherson hace un muy buen trabajo interpretando este tipo de personajes, estas personas que son comunes y corrientes. Y es totalmente una variante del tipo de personaje que hacía en la serie Future Man. Mientras que por otro lado el personaje que realmente me sacó totalmente de onda y es uno de los puntos negativos de la película es el personaje de Morgan Freeman. Intentaron convertirlo en este genio excéntrico pero lo hicieron tan excéntrico y con una tecnología tan irreal que prácticamente tiene un mental. La película en sí con la trama combina varias cosas que hemos visto anteriormente en otras películas pero exploradas de diferentes aspectos. Toma elementos de lo que sería el día de la marmota y Nex e incluso el episodio de los relojes de repetición de los padrinos mágicos en las manos de otro estudio o de otros guionistas. Esto sería una alocada película de ciencia ficción de personajes viajando y peleando a través de distintos puntos del tiempo. O de los que permiten esos 57 segundos dándose golpes que después no entran. O sea, sería una cosa bien interesante pero eso no es lo que está explorando la película. En este caso nos está diciendo qué harías tú con esta habilidad. En realidad entretiene bastante. No es una película de acción, es un thriller psicológico dramático con elementos de ciencia ficción. Es una película que honestamente me divirtió bastante. No es una película perfecta pero apenas la vean, échenle un vistazo. Gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.